Música 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 A ver, no escuchan las palmas Más recibes Eso Bueno pues, quiere divertirse Quiere el premio De verdad quiere el premio Y no puedes Ahí viene pues Quiero cinco niños Pero compañeros Pero mis compañeros los van a ir a hacer, ¿sí? ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Bueno, pues. Todos vamos a participar, ¿sí? Para todos, va a hacer, amigo. Bueno, pues, sí. A ver. Bueno, ellos que pasaron al frente, ellos les gustan modelar. Vamos a ver si vamos a modelar bien. Bueno, pues. Ustedes les gustan modelar, ¿verdad? Bueno, quiero que modelen como si estuvieran un gran escenario. Pues voy a comentar, es decir. Desde aquí. ¿Tú vas a pasar? No. Desde aquí. A ver. Sí. Ella, ella, ella se va a enseñar. Esa hija se va a enseñar a modelar. A ver. ¿Quieres poder? Bueno. Música. Y aplausos. Aplausos. Bueno, pues. Ahí va. Ya. Estamos. Bueno, pues. El día de hoy, la coteña.